hola cómo están ustedes muy pero muy buenas tardes estamos dando inicio a nuestro en vivo en la tarde de hoy vamos a pasarla delicioso vas a charlar vamos a compartir de verdad muchísimas gracias a las personas que siempre nos acompañan que están ahí conectados en nuestros en vivo de verdad muchas más gracias siempre siempre al comienzo hay un problemita y pero bueno aquí ya estamos para compartir con ustedes para disfrutar para que la pasemos de demasiado bueno bueno un saludito a nelson palomino a juan josé juan josé pinzón que lo va a ir conectado un abrazo como va todo espero que esté esté todo 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 muy bien y m en a un abrazo muy muy especial holga lucia martínez bueno claudia cristina también buenas tardes san martín bravo carol ruiz un abrazo bueno yo aprovecho hoy que no se han conectado todavía nuestro invitado para charlar con ustedes para compartir de verdad muchísimas gracias por hablar con nosotros por conectarse con nosotros por interactuar con cada uno de nosotros sobre todo con nuestros artistas apoyar esos talentos que cada día llegan a nuestros en vivo de verdad que muchísimas gracias esos buenos comentarios todos estos artistas necesitan al apoyo la difusión que ustedes los apoyen a diferentes plataformas musicales los escuchen de verdad muchísimas gracias ya sin martes hace rato no hablaba con no veía por ella ya hace martes pues ahí está conectado en nuestros en vivo de verdad muchísimas gracias un abrazo muy pero muy especial a todos y que estén muy pero muy felices mañana tenemos otro artista invitado que va a estar compartiendo con nosotros bueno y gabo londonio gabo londonio va a estar nos va a estar también trabajando con nosotros en nuestros en vivo de verdad muchísimas muchísimas gracias y a las personas que querían tener el pues a sal al profesor salomón a gloria hbr y a todo pues la próxima semana nos vamos a tener vamos a tener buenas tardes querido chuchu tal te ves cada día mejor gracias a ti por invitados que da bueno por cada uno de los invitados que nos brindan una experiencia de vida exactamente ese es el objetivo de hacer nuestros en vivos que ustedes conozcan un poco de los artistas que conozcan una faceta diferente que ustedes también les pueden preguntar que ustedes también pueden compartir con con ellos saber qué es lo que están haciendo cómo lo están haciendo cómo desarrollan las sus carreras musicales no es fácil no es fácil hacerlo pero bueno ahí vamos haciéndolo estamos esperando que se conecte nuestro invitado para la tarde de hoy no lo veo por ahí a chalmi entonces para si él está ahí conectado pues que nos avise pero bueno voy a mirar por acá por este lado a ver si está conectado samantha un abrazo claudia castrillón olga lucía man juan manuel vega un abrazo lina milena en agua bueno a todas las personas que están ahí conectadita conectadas y que interactúan no se les olvide seguirnos en nuestros en nuestro canal de youtube también en nos pueden seguir ahí completamente completamente gratis pueden estar ahí conectados para que interactúen para que hablemos un poco para conocerlos para para saber un poco más de las carreras de ustedes que ustedes también hagan parte de nuestros en vivos claro que sí eso me están diciendo un día una un día de estos voy a clarear saludos alejandro calderón 31 que iba a interactuar con ustedes entonces estamos aquí esperando a chalmi chalmi para llamar bueno ahorita vamos a hablar un poco de su carrera y de todo esto hola chuchu buenas tardes cree bueno héctor también bueno todas las personas que se van ahí conectando con nosotros bueno vamos a ver qué está pasando con nuestro invitado que no sea que no se ha conectado a nuestro en vivo bueno claudia camargo bueno un abrazo muy muy especial a todos muchísimas gracias por estar siempre conectados en nuestros en vivos super adriani adriani tálvarez gracias gracias muy bien muy bien bastante recuperado de la cirugía me fue súper bien rosemary rosemary un abrazo para rosemary también para maria juliana que me está escribiendo ahí bueno sor mari también mabel albor mabel mabel que también bueno todos los que se conectan ahí a nuestro en vivo muchísimas gracias por siempre estar ahí en nuestros en vivos conectados conectados en nuestros en vivos de verdad muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que están trabajando trabajando por el arte trabajando por hacer cosas mejores por hacer patria uno en muchas ocasiones a través de una canción o a través de un poema a través de un libro a través de una frase puede cambiar el norte de muchas cosas puede estar ahí muy 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 conectados vamos a ver qué está pasando con nuestro invitado ya le estoy diciendo que qué pasó que no se ha conectado a nuestro en vivo un abracito para mabel un abrazo para todos y cada uno de los que se conectan a nuestros en vivos no se les olvide como les he estado diciendo seguimos también en nuestro canal de youtube de entre notas y más o también pueden visitar nuestra página triple w punto entre notas y más punto com ahí encuentran información del mundo del entretenimiento encuentran cine en libros música estrenos musicales bueno estrenos de talentos musicales en nuevos talentos si ustedes quieren saber también cuáles son los mejores los libros y todo esto a de la estrella un abrazo para de la estrella bueno vamos a ver ya ya mire ya se está demorando mucho ahorita ustedes me ayudan a jalarle las orejas porque no sé qué le pasó a nuestro invitado para no conectarse es que no se ha conectado en nuestro envío vamos a ver un abracito muy pero muy especial para todos o sea para que ustedes trabajen para que ustedes prosperen de verdad muchísimas gracias a todos y también yo quiero que me empiecen a escribir a comentar que no les gusta del en vivo que si les gusta en el en vivo si quieren que lo reduzcamos despacio hay mucha gente que me dice háganlo solamente media hora pues he tratado de hacerlo en media hora pero la verdad empieza la gente a decirle a uno o a enviarle preguntas o a querer saber de más temas entonces yo prefiero como hacer esta tarea hacer este ejercicio claro de poder organizar de poder darles a ustedes esta oportunidad que conozcan de los talentos bueno ya vamos a ver aquí por fin como que ya llegó el señor Chalmi vamos a decirle que he pasado cómo te sentiste en el certamen del reinado nacional de la panera rico ¿sabes? que delicioso fue una experiencia ¿cómo estás? ¿qué pena contigo? discúlpame la demora qué pena, qué pena, lo siento a ti a tu arreglada conectada no, yo dije debe estarse arreglando las trenzas Chalmi porque se está demorando se está demorando para ti porque yo sé que eres un personaje muy importante y famoso en este país entonces dije no, no pude irme desarreglado, me tocó colocármela de cuello ¿cómo estás? ah no Chalmi, no, yo sí quiero aclararle la verdad siempre peleo porque tú me has escuchado a mí y yo digo en Colombia famosos no hay y lo único que uno tiene es un poquito más de experiencia que otras personas pero es un icono chucho pero no, es un placer para mí estar acá de verdad no lo digo por la bonería tú sabes que te lo he dicho en persona y en muchas ocasiones o sea, fuera de las cámaras te lo he dicho yo te miro mucho exacto exacto Chalmi y para mí sí te lo digo honestamente para mí es un verdadero orgullo y honor hablar con un artista porque usted no es cantante, usted es artista usted es una persona que se da a la gente y yo creo que desde que empecé a conocerlo en Yamarú siempre lo vi trabajando por los demás y yo quiero que le cuente a la gente eso que hoy charlemos de esa hija que nació hace poco y que hablemos de esa parte social que usted hace que ya quisiera yo hacer el 0.0000001 Chuchu, bueno, es un placer para mí como te decía, estar acá claro que voy a contar y voy a contarles que tú también has hecho algo y que te puse a meserar hace unos años por los recuerdos de hacer asedio de todo y con toda la gente como... pero no, salí mal mesero porque no me olvidé bueno, yo les cuento es un placer estar acá a toda la gente de Entre Notas y Más que llevo más o menos unos 17 años en la música más o menos viviendo en los eventos como tú decías, trabajé con otro grupo durante 11 años y los últimos 6 los he trabajado direccionando yo mi agrupación y mi música y hace unos... ¿qué te digo yo? Chuchu, tal vez unos 10 años más o menos yo empecé a hacer cosas en pro de la gente o de población vulnerable porque era mi forma de darle gracias a Dios yo dije, de verdad, estoy muy afortunado de poder vivir cantando sean covers en discotecas en eventos sociales y corporativos entonces yo tengo que darle gracias a Dios de alguna manera y empecé a hacer apoyo a población vulnerable en principio habitantes de calle llevándose chocolate, pan y queso se replicó hasta hacerlo como unas 2.000 personas luego conocí chicos quemados y empecé a hacer eventos con la Fundación del Quemado allí fue donde tú, Chuchu, alguna vez me acompañaste porque empecé a hacer un evento que se llama Un Día Fantástico cuando un día lo convierte en fantástico y el tema era muy lindo porque era dejarles una huella en su corazón más profundo de la que tenían en su piel todos estos chicos quemados entonces empecé a hacer unos eventos donde reunía fundaciones y les hacía un día muy lindo para que se olvidaran de la discriminación de lo que estaban viviendo en algunas ocasiones Chuchu tuvo la oportunidad de acompañarme y todo el mundo, así como Chuchu sean o no reconocidos se colocaban la 10 y estaban listos para servir para barrer, para cargar para atender a mis chicos quemados en esta ocasión cuando fue Chuchu teníamos chicos quemados con parálisis cerebral y algunos chicos sordos entonces de allí también se produjo la idea de cómo les transmitimos el mensaje a la comunidad sorda de lo que estamos haciendo pero a grosso modo yo lo hago para dar gracias Chuchu de verdad me siento muy afortunado mi lugar en el mundo con mucha modestia no porque sea el mejor sino porque es donde yo más soy feliz es en una tarima entonces yo le doy gracias a Dios de colocarme en mi lugar en el mundo que es una tarima haciendo cosas por los demás y así empecé a seguir cantando obviamente y cuando estoy en algún lado mira que yo canto yo hago esto yo ando en moto y tú qué sabes hacer yo sé hacer empanadas oye pues imagínate que yo tengo un evento para niños no sé si quieras hacer una de tus empanadas yo canto yo bailo yo hago piruetas oye si nos quieres hacer una pirueta en mi evento bienvenido y así empecé a entender que toda la gente tenemos un superpoder Chuchu de poder hacerle feliz la vida al menos un segundo a los demás si alguien está triste tú puedes darle un abrazo decirle oye que bien te ves hueles fantástico y ahí ya le transformaste la realidad a esa persona hueldi a esa persona entonces ese es un superpoder que descubrí y yo decía no hay que tener ni mucho dinero ni mucho tiempo solo con el talento que Dios te dio con una palabra amable transformar la realidad a alguien y en eso me he estado moviendo entre cantar crear canciones y ayudar un poquitito al mundo o devolver no vas a ayudar devolverle un poquitito lo que nos da es darle gracias a Dios por medio de obras tangibles entonces eso dice yo Chuchu y ahí está como resumido un poco lo que ha pasado en mi vida en cuanto a el tema no no eso fue un pequeño resumen pero ahorita nos vamos a encargar de desglosar toda esa historia artística y social que tiene Chalmi pero bueno vamos a saludar a Carolina a mi caro que está ahí conectada y dice mi chal hermano de la vida te quiero y sobre todo te admiro bueno ahí te estás escribiendo muchísimas cosas ahí hay una persona que te dice que rico lo sabía que hacías todas esas cosas por los demás bueno aquí muchas cosas ya Chalmi nos da pero yo por eso quise tenerlo hoy en este envío para que recordemos para que hablemos un poco más y que no sea un brochazo sino saber de verdad porque a pesar de todas estas semillas que le ha sembrado esos frutos han ido prosperando y muchas personas pueden hacer parte de esos proyectos pueden vincularse pueden trabajar también se une mucha gente de otros países que en nuestros envivos y que rico que tengan esa conexión o esa oportunidad de servirle a los demás yo uso siempre mi frase y ustedes siempre me la escuchan y es quien no vive para servir no sirve para vivir es una frase que siempre he utilizado porque es tan tan chévere y es tan práctico poder ayudar a los demás en muchas ocasiones uno puede llegar hasta con una sola frase si uno sabe decir la frase en el momento indicado y preciso es cuando uno más reconocimiento recibe de la gente pero bueno Charly usted estando allí estando usted allí trabajando mira ahí lee lo que te está diciendo Lady Molano es un gran ser humano hombres como este mundo Dios lo siga bendiciendo grandemente muchas gracias exactamente pero bueno mira hay mucha gente que yo sé que en el transcurrir del en vivo van a estar ahí enviándole mensajes a Charly pero bueno Charly el trabajar con habitantes de calle no es complicado no es querer asumir o subsanar una situación para la cual el Estado debe hacer el trabajo que debe suplir esas necesidades que le que le movió usted el corazón para asumir un compromiso y una tarea que bueno chichu yo creo que la empatía en imaginarme la situación de estar con frío y con hambre en la calle que por algún momento cuando pasa alguna situación difícil lo andaba no por temas de reacción ni mucho menos sino porque como no había mucho trabajo la música no daba no tenía que trabajar yo muy pelado y aguantar hambre me parece súper complejo es bien difícil y hambre pues también entonces decía días lluviosos días complejos el frío que están tremendo yo voy a intentar hacer algo por los demás que no me va a desgastar pues no se me va a desgastar mucho de hecho genera mucho desgaste es algo que voy a poder hacer de una forma tangible realmente me estoy pidiendo una cosa del otro mundo es puedes hacer un chocolatico menos haces conmigo puedes partir un pedacito de queso lo partes acá y lo metes en un pan y vamos a repartirlo si es complejo porque ellos tienen un tema de organización que a veces nos distancia tanto de la realidad que no permite dimensionar lo que uno está haciendo algunos no son tan agradecidos algunos generan un poco de agresividad con lo que uno les lleva por su condición en la que están pero por encima de creer que yo estoy haciendo algo que debería hacer el Estado y que lo estoy subsanando yo simplemente estoy colocando un granito de arena para una problemática que sí debería ser así pero no no está pasando sí todo el mundo debería tener digamos que acceso a la medicina pero no está pasando y si yo le puedo regalar a alguien una pastillita para que le quite el dolor de cabeza o quitar el dolor de muerte a alguien pues lo hago ¿sabes? sé que es una problemática que está en temas políticos no voy a poder abarcar tanto como como lo estoy haciendo ahora de una forma tangible de una forma digamos que honesta y es chévere que la gente se sienta muy útil no solo estoy ayudando aportando con un centavo sino que realmente el centavo lo transformo en un pan y fui y lo lleve entonces nunca me lo lo visualicé por el tema político dije es una forma es una población que está ahí que requiere y que está aguantando hambre y frío entonces yo voy a estar en ese momento y yo voy a yo voy a apoyar hasta donde puedo no le doy a mucha gente con orgullo digo ahora mismo que desde pandemia hemos entregado más de dos mil tamales más de tres mil tamales en la calle con juguito con pan y es un orgullo como se ha realizado pero ha sido pues obra de Dios y que me coloca personas que ayudan de un tamalito en adelante y los repartimos pero nunca se han se han vinculado personas que están yendo como como oye esto voy a hacer otra persona a nosotros nosotros no realmente dice que chévere que tú lo hagas que tome la iniciativa y aquí lo estamos ejecutando y es una ayudita es un pozoncito que la sociedad necesita pues y si lo podemos hacer está bien seguramente que es responsabilidad de otros pero pues ahí estamos no pero hay que partir también de otra situación Chalmi y es que de pronto a ti te ven haciendo este ejercicio y muchas otras personas se motivan para hacerlo desde su punto de vista y lo empiezan a mover lo empiezan a hacer porque hay que analizar es eso yo le hacía esa pregunta es precisamente porque usted se ha puesto la camiseta en muchas situaciones y en cosas que lo ponen a uno a bajar la cabeza y a decir si Chalmi lo hace ¿por qué los demás no lo hacen? ¿o por qué no nos unimos para hacer este trabajo? a mí me me hizo sentir mucho orgullo cuando usted me invitó en esta ocasión que estábamos hablando también de esta población que sufre de quemaduras y todo ¿cómo va ese ejercicio? bueno ¿lo de los habitantes de calle lo hiciste y lo has vuelto a hacer o ya se lo delegaste a otra gente? cuando arranqué con chocolate pan y queso se iba a entregar como dos mil y la última vez que lo entregué yo siempre vivía y buscaba al comandante de policía y me decía oye vamos a venir mañana y me dice no vengan mañana se portaron súper mal acá esa era en la iglesia del voto nacional donde quedaba el bronze antes me decía no vengan acá porque es que estoy muy bravo con ellos vinieron unos chicos extranjeros y los secuestraron y los metieron allá y los chiquieron y demás no merecen nada estaba muy bravo yo que embarrada me está tan chévere esa actitud porque uno va en buena onda y era porque los vieron ellos era porque iban a llevar uno a regal de una comida y llevar un poquito y ellos en su viaje pues los secuestraron y hicieron algo no tan chévere entonces yo dije bueno igual ya tenía todo organizado hicimos la actividad luego conocí la fundación del quemado por cosas de dios y empecé a trabajar con ellos y apoyarlos pero volví a retomar el tema de la calle en pandemia principalmente Chuchu porque entendí que estábamos contaminando el mundo de una forma acelerada porque como todo era para llevar entonces más plástico más cartón más servilletas más todo porque ya no éramos un sitio a comer sino que todo nos llegaba a la casa dijéramos hacer algo por los recicladores principalmente y en ese orden algunos recicladores son habitantes de calle algunos recicladores que también duermen y tienen problemas de lo que son entonces arranqué desde como el segundo mes de pandemia cuando estábamos encerrados a decir bueno vamos a repartir tamalitos los miércoles en la noche y arranqué a hacerlo y mucha gente se fue vinculando yo quiero ir salíamos primero debajo de los puentes donde se acoplan a distribuir el cartón y todo el tema y terminamos más hacia el centro donde ya es como digamos que prácticamente todo en temas de drogadicción entonces empecé a hacerlo y fue tan bueno yo decía en pandemia donde hay menos trabajo menos recursos la gente ayudó Chuchu te puedo decir sin duda alguna y demostrable que he entregado más de 3 mil tamales cada miércoles saliendo los empezamos cada 8 días cada 8 días luego cada 15 días ahora lo hacemos una vez al mes ya está porque vamos a hacer la siguiente salida un miércoles estamos por coordinarla y fue el hecho de mostrar y decirle a la gente si yo estoy haciendo que estoy sin trabajo no hay tarimas para mí con los alimentos convoqué por mi red alguien dice yo voy a hacer pan yo tengo una panaría te puedo dar a esto yo puedo comprar unos tamalitos porque me fue bien en mi emprendimiento y así ayudas de todo lado pude lograr salíamos mínimo con 200 tamales o salimos mínimo con 200 tamales en la actualidad luego llevamos ropita llevamos también botas las cositas que me ha dado la gente y las vamos repartiendo y se volvió un apoyo para estos trabajadores en principio de agradecimiento a los empleadores pero sabemos que la mitad de los tamales un poquito más ya lo repartimos es al final de la noche en temas de gente en drogadicción que están en la carrilera del tren que ya viven ahí en sus en sus en sus cambuchitos y esos temas entonces pues no se discrimina nadie también en zona de tolerancia como están las partes de las chicas trans en la 19 ahí se entrega un tema de drogadicción altísimo y ahí repartimos la última parte de los tamales entonces entonces pues se retomó y se retomó de una forma fantástica ahora mismo he estado diligenciando apoyos a otros lugares pero sigue vivo y vamos a hacer una salida pronto también para repartir tamalitos y ahí está mi conexión con la gente de la calle que definitivamente el frío y el hambre es tremendo entonces desde que yo pueda mucha gente conecta con eso y entiendo otra cosa Chuchu discúlpame que me extienda y es hay gente que vibra con la gente de la calle ¿por qué? porque tuve un primo porque conoce a un amigo alguien que está ahí y se conecta con eso hay otra gente que me ve haciendo los abuelitos y se conecta y dice no es que mi abuelito yo no quiero llegar a visitos y solo ven te ayude y conectan más con los abuelitos o con mis chicos con parálisis cerebral o mis chicos con discapacidad entonces yo estoy como un puente entre quien tiene la ayuda y quien la necesita y lo hago de una forma tangible y bonita entonces no me centro solo en un foco de población sino que son diferentes poblaciones para que la gente se sienta feliz de hacerlo y digamos a mí yo no conecto tanto con los animalitos no porque no me gusten pero no tengo no tengo más accesibilidad con los animales me pone un poquito nervioso entonces cuando él me quiere me quiere ayudar y dice es que ya me gustan mucho los animales no haces algo de eso y yo pues cuando salimos a repartir tamales puedes llevar comida para los perritos pero te puede originar de tal persona que tiene una fundación de animalitos y allá se siente la gente feliz ayudando y lo mismo de allá para acá me manda no es que alguien quiere ayudar a abuelitos en los mandamientos es como una ayuda de direccionar donde la gente se siente feliz y nos focalizamos y desarrollamos la idea hacia el público que quiere estar bueno Chalmi si alguien que veas que está ahí conectado ahí o que posteriormente a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestro Instagram de arroba entre notas y más ve este en vivo y quiere vincularse quiere apoyarlo quiere aportarle a donde lo contacta o tiene algún un sitio o un centro de trabajo o donde lo puedan apoyar principalmente por Instagram Chuchu la gente me escribe como te digo yo sé hacer figuritas de papel yo sé hacer maquillaje yo sé sacar muelas yo sé lo que sea entonces casi que todas las ayudas llegan acá por Instagram ah usted de los que no 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 eso no y a colocar brackets de mentiras no 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 señor no pero me han llegado todos los ojos como queremos hacer una jornada con los abuelitos y te ayudamos llego una vez curiosísimo me dice mira no tengo para ayudarte no tengo para para económicamente ayudarte con el amor de los abuelos pero yo sé es que se me escapa el nombre creo que se llama podólogo los que son especialistas como en las uñas así que están muy mal encarnadas sí entonces yo soy podólogo si quieres yo le hago una jornada a tus abuelitos gratis y eso me parece muy lindo sabes es su talento el deseo no tiene una buena economía en este momento pero sé sacar uñas encarnadísimas difíciles ven yo te ayudo con eso y si es una jornada que fue súper útil para los abuelitos lo mismo los artistas yo sé cantar ah bueno hacemos un evento para mis chicos con discapacidad y les cantas entonces principalmente por instagram chuchu yo igual si esto queda en youtube yo voy a estar revisando los comentarios en mi facebook en chat en la revolución en mi canal de youtube también allí yo estoy atento a que me escriban mira yo te vi en tal lado te vi en tele te vi con chuchu hablando tal cosa y resulta que yo sé hacer deditos de queso y quiero darte 100 deditos de queso oye súper me sirve para dártelo a los abuelos me sirve para tal cosa y ejecuto esa ayuda principalmente por acá ahora mismo lo estoy haciendo así de esta manera exacto y es una forma de servirle a la sociedad porque es que no uno siempre está pidiendo uno siempre está solicitándole a los demás uno está queriendo estar muy bien estar mucho mejor pero la verdad uno tiene que tomar conciencia que todos los seres humanos necesitan de uno y uno necesita de los seres humanos entonces uno tiene que dice súper que que sirve a varias poblaciones vulnerables así es a varias poblaciones porque quise dedicar este comienzo del programa para que hablemos de esta parte social porque es que Charly todas las veces no hay ocasión donde uno no se lo encuentre que él no esté trabajando por los demás por estar buscando la oportunidad hablemos un poco de la población sorda porque usted además de que de que trabaja por ellos hizo una canción hizo una canción y eso se volvió viral y todo contémosle a nuestros señores cuando les conté que Chuchu me ayudó a mesedear allá y hacer hacer hacerle a mis niños quemados había también un grupo de chicos sordos y en este evento después de haber magia y de haber otro tipo de actividades cerrábamos el evento tocando con mi banda dije que lástima que pues no van ellos a disfrutar tanto mis canciones porque ya es el cierre del evento era como el punto máximo del evento y dije bueno lo intentamos uno de los intérpretes que estaba ese día acompañando a la población sorda y dijo pues yo me hice una canción de esas ven la intentamos hacer y ahí quedó como la duda de qué podemos hacer al respecto empecé a estudiar más del tema entender que por transmisión estructural ellos tienen mucha sensibilidad y pueden sentir el ritmo de la canción la velocidad y empecé a aprender a ver cómo lo hacía desde las primeras canciones empecé a vincular intérpretes y señas pero no en un cuadrito aparte sino bailando conmigo como unos artistas digamos que como cualquiera de mis músicos haciendo parte del video y fui aprendiendo poco a poco fui aprendiendo en este punto y de lo que vamos a hablar ahora puntualmente de esta última canción tengo la oportunidad de tener por primera vez una persona sorda haciendo señas conmigo haciendo toda la interpretación de la canción en señas y ha sido un trabajo grandioso en cada video lo sacaba lo promocionaba y la comunidad sorda se comunicaba oye qué chévere lo estás haciendo pero hace falta tal cosa no se ve bien la seña hace falta lo otro sería chévere que fuera una persona sorda porque nosotros los sordos identificamos fácilmente cuando es un sordo un oyente el que está señando entonces yo decía wow entonces todo eso ha sido un aprendizaje para mí y dije listo se ha ido poco a poco paso a paso en el comienzo no salían versiones para sordos en los siguientes videos sale una versión para personas oyentes otra versión para sordos y en este último pues pudimos contar de una persona sorda también donde hiciera tal interpretación y se hizo un trabajo juicioso de explicarle mira esta frase refiere a esto si lo traducimos literal las señas van a ser rarísimas y no va a tener mucho sentido para la persona sorda pero si le transmitimos el mensaje de la oración un ejemplo dicen que es cruda que escupe sus verdades pues no vamos a hacer la feña que está escupiendo algo porque no va a tener mucho sentido es como que habla muy sinceramente entonces eso se hizo enseña cada frase se hizo paso por paso frase por frase para que ella la entendiera desde su cosmovisión desde su perspectiva de la vida como mujer y como persona sorda como se transmitía ese mensaje de la canción fuimos constantes en decir que esta canción habla de las mujeres fuertes como tú de las mujeres que se enfrentan a todo que es un orgullo para nosotros en la sociedad entonces le traducimos todo esto y ella lo iba interpretando en señas y decía esta seña esto puede aplicar para tal cosa y así fuimos transformando hasta tener una versión completa que es totalmente accesible para sordos que tuvo su trabajo en audio también que fue doblemente masterizado el bajo se me hizo una mezcla de un bajo totalmente comprimido y el que llevaba para que tuviera mucho más peso y sale pues sin letra la canción la que es para oyentes sale con letras para las personas que no entienden de señas y la que es para sordos pues sale solamente la interpretación y se entiende toda la idea de la canción entonces eso ha sido un trabajo grandioso porque además no solo de este evento entender que si van a perder mi parte es que triste es la vida sin música que triste no estar en tu lado y no poder tener una canción que lo identifique que triste estar feliz y no tener una canción que uno la pongo cuando estoy super feliz puntualmente yo duro con la música pero en general mucha gente disfruta de la música y dice esta canción la pongo siempre para subir el ánimo está para cambiarme rápido esta cuando estoy trabajando me concentro más pues la música nos mueve una cantidad de emociones entonces yo dije va a ser muy triste vivir sin música vamos a intentar eliminar esa barrera de comunicación desde los conocimientos y desde mis herramientas intentar acercarle la música a las personas sordas y hacerlo de esta forma como lo he hecho hasta el momento y pues ahí voy me falta mucho sigo aprendiendo pero se ha hecho un trabajo bien interesante y cada vez la comunidad sorda acepta mucho más valora mucho más y dice que chévere que lo estamos logrando que chévere que haya una persona sorda y bueno ahí vamos en ese trabajo Chuchu pero bueno el lenguaje de las señas es difícil de aprender es complicado cómo logra usted hacer esa conexión y primero abrirle un espacio en el mundo en el idioma universal que es la música sí pero que la gente entienda qué hay en sus canciones que la población sorda lo entienda no es nada fácil Chuchu como te decía ha sido un aprendizaje constante al respecto en esta ocasión en esta canción que se llama Mujer ha sido el trabajo más detallado que modificamos términos y que a la persona sorda se le explicó esta frase quiere decir tal cosa esta frase es un ejemplo de cómo una mujer siempre es fuerte y ella y se escribió de nuevo la frase de otra forma para que la seña dijera eso yo no soy intérprete de señas Chuchu yo estoy aprendiendo en este momento estoy aprendiendo señas estoy en mi primer nivel ayer terminamos nuestro primer nivel nos graduamos de primer nivel de señas junto con otras personas y estoy aprendiendo del tema pero siempre tengo un intérprete una persona que sabe totalmente de señas y tengo una persona sorda asesorándome al respecto entonces ha sido un aprendizaje constante no es fácil respecto a mi pregunta si es difícil o fácil yo creo que como cualquier idioma tiene su complicación a mí me parece que el hecho de uno poder ver gestos ayuda a que sea más fácil porque un 40% de las señas también está en la gestualización entonces hay una cosa cuando me siento triste o me siento feliz pues uno lo refleja en la cara eso ayuda un poquitico más que otros idiomas que el alemán diferenciar lo del inglés hay unas cosas que dichas no son tan fáciles cambio los cestos si varían para que tengas algo claro Chuchu hago esta aclaración con mucho cariño y es lengua de señas porque el lenguaje son las características de cada lengua es decir que no sé que en Cali el lenguaje la chuspa es una bolsa y acá es una bolsa y esas son características del lenguaje pero la lengua es el español que estamos hablando acá la lengua de señas colombiana es una que hay lengua de señas venezolana y lengua de señas mexicana y varían las señas algunas señas son similares el aplauso casi en todas las señas es así pero puede que una persona que sepa lengua de señas colombiana no sepa la lengua de señas norteamericana y la lengua de señas alemana son diferentes algunas señas sí coinciden otras señas son diferentes oiga pero gracias por esa por esa esa gota de información que de verdad claro es bien importante yo durante mucho tiempo pensé que era lenguaje y que era diferente es lengua de señas y por mucho tiempo pensé que era como el inglés y me decía bueno el inglés de los gringos es uno y el de los ingleses es similar pero se entiende de verdad que hay señas que la lengua de señas alemana puede ser totalmente diferente a la lengua de señas española y a la lengua de señas argentina hay unas señas que aquí significan una cosa y no más aquí en la digamos en Colombia hay unas señas diferentes acá en Bogotá para en Medellín para ir al baño se hace así y acá en Bogotá se hace así y se está buscando un baño quiero ir al baño y no más aquí en la ciudad hay pues en los países varía un montón hay algunas señas que son que son características universales pero estas puntualmente hay unas específicas que cambian entonces ese granito ese poquitivo conocimiento que uno comparte es grandioso porque lo quise haber escuchado yo en algún momento para mí también fue cuando lo fui entendiendo oye que chévere no sabía pensé que todas las personas sordas podían entenderse en cualquier parte del mundo no resulta que las señas son diferentes y que tienen que especificar o deletrear qué está queriendo decir yo tengo una y eso sí discúlpenme la ignorancia pero aprovecho que Chambi es tan amplio en transmitirle o no el conocimiento me han dicho que las personas sordas le incomoda que uno los haga sentir como sordos que los haga uno sentir como discapacitados qué hacer para yo pienso varias cosas al respecto Chichu desafortunadamente la que primero viene a mi cabeza es que uno discrimina por desconocimiento en el colegio yo estudié en un colegio distrital me enseñaron algo de inglés por eso hello hello ya sabe pero nunca me enseñaron nada de señas entonces cuando me crucé con un sordo yo no sabía qué hacer por desconocimiento por falta de educación una educación un poquitico más especializada no permite que uno pueda tener acceso a estas personas ni hacerlas digamos que vincularlas en un contorno en un entorno perdón entonces el desconocimiento y la falta de acceso a las señas hace que uno discrimine ahora esto no es una excusa total porque tú entras a YouTube y ves cursos de todo y tú buscas cómo se dice hola señas cómo se dice entonces ya es parte también de tu proceso querer aprender un poco para que el desconocimiento no sea una excusa para que uno esté discriminando a las personas en digamos las personas sordas muchas personas y mucha gente también cae en este error es que son sordomudos no les incomodo un montón que digan eso porque muchos de ellos son sordos pero no mudos porque pueden generar algún tipo de fonación de sonido con su garganta entonces es bastante incómodo para escribir un sordo como no soy una persona sorda tengo hipoacusa porque en algún momento es caso escuchar algo pero es diferente que sea una persona sorda a que sea una persona muda porque hay personas mudas que escuchan también entonces como que diferencia mucho eso y se dice no es una persona sorda esta es chuchu para que te la aprendas esta es una persona no oyente entonces está la señal esta es una persona así sorda lo haces aquí de lado al lado entonces es una persona sorda tú lo que puedes hacer es yo no sé señas no sé señas y ya te pueden empezar ellos a ayudar ahora ellos desarrollan muchas habilidades en especial el tema de leer la boca cuando estamos con una persona sorda y no sabemos pues gestualiza un poco más eso se llama la lectura de los labios yo las personas sordas que conozco la mayoría leen muy bien entonces lo que yo hago cuando ya no sé la seña que son muchas porque os conozco mucho en la lengua todavía voy a hablar de no sé un camello y no sé cómo es la señal de camello entonces por allá un camello lo hablo lo gestuales un poquitico más y ellos entienden estamos hablando de arena de camello claro me explican entonces es poder gestualizar un poco más y abrir la boquita más y lo vas a entender muy fácil y no y no tampoco como no tienen ningún problema cognitivo la mayoría de ellos son cognitivamente normales entonces no es como el camello no no hace falta que lo hagas lee muy bien no sé la seña de camello camello iba en un camello y ellos ya te entienden ay ya entendí ese es un sí listo entendí entendí continúa la idea entonces también es no colocarse uno tantos peros pero sé que el desconocimiento es el que genera una travita en un principio pero pues está YouTube para ayudarlos a todo y aprender muchas señas entonces ahí está ahí está mi música para que al menos van aprendiendo coros en señas y ahí vamos haciendo que la gente se tenga un poquito de relación exacto ahora hablemos ya hablamos de esa parte social de todo ese trabajo social que Charly yo creo que por eso tanta gente lo admira y lo apoya y le encanta verlo hacer en su trabajo pero hablemos ya de esa parte musical que ha habido en estos últimos en estos dos años en que ha estado trabajando bueno cuando estábamos en plena pandemia salió un concurso del Instituto de Artes me postulé me pareció lindo lo que generé y es crear música positiva con elementos que van en la casa entonces cogí con unas cucharas con unos cubiertos con un balde y me hizo una cancioncita que se llama tú sonríe tú sonríe que todo cambia dejaba un mensaje positivo y me mantenía en esa no vamos a agobiarnos más con todo lo que pasó con el COVID más con el tema de los artistas y los que trabajamos en eventos que nos dio tan duro llevábamos a seguir haciendo música positiva desde lo que venía cuando lancé mi primera canción que era la vuelta de cabeza de tener unos intérpretes por ahí de vez en cuando haciendo señas lo fui vinculando aprendiendo un poco más entonces fui haciendo música como más honesta y dije aquí ya me calmé el afán de querer sonar en radio de querer hacer el baile más pegajoso y la canción con el coro más pegajoso del mundo voy a transmitir porque es lo que me llena el alma Dios me está dando la bendición de trabajar en eventos muy lindos de un perfil muy bonito y me está dando para tener una calidad de vida considerablemente bien entonces lo que voy a hacer es poder transmitir en medio de mis canciones esta situación de decirle al mundo oye todo va a estar bien hay cosas lindas que resaltar de la mujer hay cosas lindas que resaltar de la familia aunque la situación se ponga difícil podemos salir adelante tenemos la solución de estar en nuestras mentes Dios manda bendiciones pero ponte a trabajar entonces cositas así como sus mensajes los empecé a meter en mis canciones ajeno al contenido comercial a qué tan rápido tenía que llegar el coro qué tanto flow tenía el beat yo empecé a hacer música que te diera un mensaje con mucho mensaje valga la redundancia y eso pues genera algo positivo que es un público que está digamos que más abierto a escuchar cosas con mensaje profundo más que un coro pegajoso pero bueno Chalmi o sea uno se pone a charlar con Chalmi ahí lo pueden seguir en arroba Chalmi Revolution ahí lo pueden seguir en Instagram para que compartan con él para que lo apoyen yo sé que mucha gente mire por ahí está la señorita Casarare Carol para que asista a esos eventos porque a la gente le gusta que que las figuras reconocidas los acompañen en esos eventos pero es difícil es difícil la consecución de este trabajo y la participación de estas personas en sus trabajos musicales o sea cómo logra usted esas asesorías estamos hablando en un camino Chuchuí no es tan fácil no es algo que lo haga todo el mundo y no es como un abogado que no es más fácil conseguirlo porque siempre uno va a necesitar un abogado o un autólogo en su vida una persona sorda a veces no es tan fácil que se quiera vincular que sea porque lo estamos haciendo de una forma bonita que estamos aprendiendo me toca vincularme a las fundaciones que apoyo una de las que apoyo últimamente pues tienen algunos chicos sordos dije oye tengo esta idea se puede desarrollar si se puede en mi Instagram algunas personas me escriben con las fundaciones con sentir que son las fundaciones sordos les pregunto qué les parece esto los intérpretes con los que yo conozco oyentes les digo oye tengo una idea será que si me tomo una foto así significa lo de la mujer me ayuda si me dice no eso no tiene tanto sentido mejor hazla así mejor hazla de esta manera entonces es con mucha humildad estarle preguntando a la gente que sabe y ser constante en muchos lugares te dicen que no no parece chévere no quiero que mi hijo esté ahí no quiero que mi familia esté ahí entonces la mayoría dicen si bueno me parece bonito como lo estás haciendo me parece que lo estás de una forma respetuosa y estás aprendiendo como debe ser entonces bienvenido entonces lo hacemos de esta manera corrige esto corrige lo otro no es tan fácil pero cuando ya uno se mete en el mundo empiezan a llegar cuando en ley de atracción empieza a llegar gente que más que suma que resta entonces ley de atracción positiva empiezan a llegar cosas chéveres y me dicen oye yo te puedo ayudar con tal cosa ten presente esto ten presente lo otro y uno pues con humildad escuche y recibe todos los consejos para que cada vez haga el trabajo mejor exacto y siempre cada día lo supera y cada día tiene mejores resultados pero bueno Charly el anterior trabajo el anterior sencillo cómo le fue cómo se llama cómo se llama la canción en dónde en dónde la consiguen y me imagino que usted va a aprovechar aquí este ratico para cantarles a nuestros seguidores de Entre Notas y Más para que la busque claro esta última canción que estamos lanzando se llama Mujer coincidencialmente salió para el Día de la Mujer no fue planeado fue porque de verdad el proceso de mezcla de grabación y de video se demoró y salió una semana antes del Día de la Mujer dije no pues vamos a sacarla esta canción es algo muy especial que es el reflejo de todas las mujeres no solo de Bogotá de Colombia de Latinoamérica es de escribir una mujer trabajadora valiente ha conectado con muchas personas ha recibido muchos mensajes como qué lindo siento que me la hiciste a mí muchas mujeres me parece grandioso esta canción se llama Mujer está en todas las plataformas de música Spotify Deezer en YouTube obviamente y en YouTube están las dos versiones una versión para sordos y una versión para personas oyentes es un video líric está la chica sorda haciendo las señas conmigo esta canción en cuanto al género no ha sido tan fácil ingresar personas como tú y estos espacios son valiosos para que nos permitan hablar de la canción porque volví a lo que hice yo hace muchos años cuando entré a la música a mí me encanta el rap y entendía que en el rap había mucho más espacio para meter ideas en un reggae es un poco menos en una canción comercial tienes uno o dos versos y tienen que ser cortos porque si no ya tienen que traer el coro el precoro el puente y sale entonces hay canciones de rap que pueden ir sin coro que pueden ser mucha letra 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 dije no voy a hacer un rap porque no se puede resumir tan fácil lo que es una mujer entonces desde una perspectiva una mujer trabajadora entonces dije voy a meterle una canción de rap el beat llegó a mí me sonó muy bien con mucha modestia digo que la hice como en 15 minutos porque me inspiré súper lindo estaba lleno de amor y dije wow esto es grandioso lo que está haciendo esta mujer vamos a dejarlo y no es solo ella sino son todas las mujeres que están al lado mi hermana mi mamá mi pareja y tal y empecé a escribir en rap qué era lo que pasaba y salió esta canción tan linda y ahora acomodamos luego los coros con el productor y el resultado fue súper positivo no es una canción que sea fácilmente bailar es para que te la escuches con un cafecito con un tecito y la oigas y digas wow me está escribiendo a mi mamá me está escribiendo a mi esposa me está escribiendo a mi hermana que está en trabajadora siento que es mi hija en esta frase la que está ahí plasmada entonces ha sido muy linda la gente que se haya tenido a escuchar la canción y dice qué chévere lo que estás diciendo entonces es grandioso chuchula la respuesta aunque no ha sido tan fácil como otras como cuando saqué la Juancho está ahí sonó un poquito más en radio entró más fácil en los medios tenía un bailecito también con señas igual pero tenía baile esta no ha entrado tan fácil pero a los lugares que llega está digamos que llegando de una muy buena forma pues carito como la mencionaba en el momento que le envió un saludo decía no ha sido tan fácil la prensa para la canción y yo no te preocupes que a donde estamos llegando es porque Dios quiere que estemos ahí Dios nos colocó en este momento a hablar con Chuchu porque alguien nos está escuchando no te afanes en otros lugares no nos han cerrado la puerta por el género dicen no eso no suena acá eso no se permite eso no se puede bueno no importa en los que sí como este lo valoró mucho y digo hay una canción linda no hay que ser súper rapero para ir oírla ve y escuchas una canción con contenido que está hablando de un familiar tuyo que es una mujer mira pero mira que tienes bien claro el trabajo por la mujer bien claro por el lugar que ocupa la mujer en la sociedad como tal y eso es lo que la gente quiere entender pero antes de seguir hablando de mujer que es el sencillo que está lanzando Charming Revolution es más si ustedes vieron los posts que subimos en Facebook que subimos en Instagram ahí colocamos un pedacito de la canción y la gente preguntaba decía como si esa canción cuando la lanzaron y después hoy van a estar ahí en el en vivo para que escuchen a su intérprete entonces cantemos pero claro les voy a cantar el coro para que lo tengas porque toda la gente que está conectada dice dicen que va dicen que viene que es una dura que nada la detiene dicen que va dicen que viene y no le rinde cuenta nadie nadie la mantiene dicen que ruda que su corazón no siente la vida la ha forjado tan dura tan resiliente que solo llora cuando en verdad no siente y sus fuerzas de guerreros de una madre combatiente y el resto lo ven en YouTube por favor uy no si y en Spotify y en todas las plataformas además que como le decía empezando el en vivo es importante que todos los que se conecten a nuestro en vivo que compartan este en vivo que lo ven después a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestro Instagram de arroba entre notas y más apoyen apoyen a los artistas apoyen a la gente porque ellos viven de eso ellos viven de los aplausos viven de que ustedes compartan escuchen y soliciten esos temas musicales y más cuando cuando se hacen con tanto amor cuando se trabaja como lo hace Charmin que trabaja no solamente para recibir un beneficio personal sino que parte de ese agradecimiento lo convierte en el servicio a la sociedad son muy pocas las personas y muchísimo menos lo hacen los artistas porque los artistas lo hacen mientras empiezan a adquirir un poco de conocimiento o hacer reconocidos y una vez logran esas metas pues se les olvida dice por ahí hay una frase que dice que el cura no se le puede olvidar cuando fue sacristar en cambio Charlie desde que lo conozco siempre siempre lo he visto haciendo esa labor social esa labor para trabajar por los demás se quita la camiseta porque otros se la pongan y lo he visto trabajando he tenido oportunidad de verle muchas presentaciones y yo y a la gente que me rodea yo siempre les hago el mismo comentario que bueno un verdadero artista que piensa primero en la sociedad que en el ser como individual siendo ser individual de la sociedad que bonitas tus palabras Chuchu muchas gracias las valoro un montón es importante de verdad este espacio como digo yo sé que tú trabajas con una cantidad de reinas y hayas clasic de tantas personas que es chévere que un día compartan la canción que nos acompañen a repartir tamalitos que nos acompañen a mis chicos con discapacidad que les alegra ver toda esta gente linda y demás entonces digo es un tema que se replica y que como tú se hace un trabajo honesto poco pero honesto poco pero honrado y así vamos llegando a muchas voces y a muchos corazones lindos que les gusta ayudar y seguramente que la recompensa ya me la ha dado Dios estoy con salud estoy con familia con una pareja estoy con mi gente mis papás también yo me siento muy recompensado realmente la abundancia está en esa clase de cosas de sentirme bien con salud poder salir corriendo estar en este momento acá con tranquilidad sin inconveniente hablar contigo entonces la verdad me siento muy recompensado pero grandes recompensas además de esto vendrán en el camino por el fruto de hacer trabajo honesto y eso yo decía si esta canción está difícil que le tenía tanto le tengo tanto amor a esta canción tanta fe no importa pues será la siguiente que salga le pido a Dios que me ilumine ya estoy sacando otra ya por ahí grabé un video de otra canción también que va a ser la siguiente en salir que además ya llegó la hora entonces bueno la que sea que conecte la canción la música uno es un instrumento de Dios y mi instrumento es la voz yo lo pongo a Diosito transmíteme lo que quieras que les llegue a la gente entonces en ese orden de ideas yo pensé que esta mejor dicho llevar la vuelta al mundo ahí poquito a poco lo va logrando si no es esta será la siguiente la siguiente chuchu eso no lo decimos nosotros Chalvi tú no sabes en qué momento esa canción se vuelva la número uno en el mundo un saludito a nuestro amigo Carlos Mario me imagino que ya estuviste ahí en entrevista con Carlos Mario en el top www.eltop.com pero si no esta misma semana agendamos esa entrevista exacto para que para que para que estén ahí conectados para que estén ahí ustedes interactuando y sobre todo conociendo a los artistas conociendo a la gente sobre todo cuando cuando se ponen la camiseta y trabajan por los demás eso sí que me parece a mí bien importante que ustedes estén ahí y de verdad como decía Chalvi cuando necesite esa labor social necesite esas madrinas en actividades sociales yo le consigo tres o cuatro reinas para que vayan allá o candidatas porque porque es que porque es que no me llama mucho la atención es que cuando ellas están en los reinados eso dicen que están haciendo labor social que están ayudando mejor dicho les falta hasta que y de una de las coronas se les olvida hasta en qué campaña o en qué actividad social vamos a ver la actividad que tenga con mis chicos o sea con discapacidad o en la calle te aviso para que nos lleves una reina y repliquen este mensaje mira tengo ahí a Camila Pinzón la voz mundo Colombia actual ella sí que le fascina además además increíble Camila Pinzón que próximamente estará representando a Colombia en Miss World precisamente se la pasa en varios países haciendo esa labor social buscando y regaló regaló como que 30 becas para estudiar inglés a la gente en el en vivo que estuvo y mucha gente empezó a estudiar inglés completamente gratis y hace ese tipo de acciones y yo digo a ese tipo de personas siempre hay que darles espacio siempre hay que apoyarlas independiente de y ténganlo por seguro Chalmi y lo estábamos hablando iniciando nuestro en vivo de pronto tú sembraste unas semillas de pronto tú vas a recibir los frutos de esas semillas o alguien cercano a ti va a ser en bendecido por esas semillas que tú sembraste como hablamos hace un rato lo importante es vivir para servir porque quien no sirve para servir no sirve para vivir exactamente entonces hagan ese ejercicio bueno Chalmi con mujer ¿cómo ha sido la promoción? ¿cómo ha estado haciendo la difusión de sus canciones? mucho Instagram además la pudimos alinear con una campaña súper linda o me quise digamos que tomar el liderato de una campaña muy linda y es que hay una de las pocas señas internacionales y es esta de cuando una mujer está en riesgo esto lo debe saber todo el mundo porque ahora que han sucedido desafortunadamente tantos casos de feminicidio de maltrato a mujeres esta seña la han hecho muchas veces y la gente no la identifica y resulta que esto es cuando una mujer está en riesgo este tipo de señas la debemos aprender todo el mundo cuando uno vea que una mujer está haciendo esto es porque está pidiendo auxilio sin gritos entonces no debemos dejarla sola debemos acompañarla llamar a la autoridad competente veo a una mujer haciendo la señal de mujer en riesgo hay una línea púrpura acá en Bogotá para que la gente llame y diga hay una mujer en riesgo está haciendo señas en la cámara está haciendo señas en el carro la estoy viendo y está con un tipo y está haciendo la seña bueno o un grupo de personas haciendo la seña de auxilio vamos a no dejarla sola de llamar a la policía para que le pregunten si está bien o qué está pasando entonces pude vincular esto a mi video eso ha sido como muy lindo como que cada canción tiene causa esa tema muy especial y es el cuidado de la mujer el que alertarnos a todo el mundo cuando la mujer está en riesgo entonces digamos que generar un poquito de conciencia en las personas de realmente hay que estar atento a las demás personas con mucho respeto mirar a todo el mundo y si la mujer está haciendo esto alertémonos que lo identifiquemos te repito en una cámara en un video en cualquier lugar en que esté una mujer uno pueda alertarse y saber qué hacer al respecto entonces es generar un poquitico también de conocimiento de este tipo de herramientas que están para que nos cuidemos cada vez más como sociedad y y exactamente y es que ustedes también tienen que pensar de una u otra forma es ustedes siempre cerca ustedes tienen una mujer o es su señora madre una hermana una tía su mejor amiga una hija entonces tratemos de cuidar a las mujeres independiente de a mí me han sucedido situaciones hoy precisamente esta mañana me sucedió que fui al centro comercial y vi que alguien estaba violentando a una mujer y yo dije pues yo se ve flaco y bajito pero pues aquí esté que es lo que le está pasando y le enfrenté y habían tres personas pendientes de que iba a ser el señor con la chica y cuando yo le dije las demás personas comencé a reaccionar hoy y eso y no no esperemos a quien del primer paso si nos damos cuenta demos nosotros el primer paso en muchas ocasiones las personas no actúan o no reaccionan por cualquier temor pero si usted se siente con la capacidad de hacerlo claro y espere que lo demás lo haga y si no sabe definitivamente nadie ve muy hostil la situación acérquese no es eso el que agrede pronto cuando hay más personas se coye un poco acérquese usted y llame una vez a alguien a la publicidad y diga algo extraño está pasando es de verdad es muy importante este espacio porque ese chuchu que tú trabajas con reinas y con una cantidad de mujeres que te siguen y te ven es de verdad muy valioso decirles hey chicas enseñen no por mí no es una campaña mía no están haciéndole publicidad es una señal que es internacional que hasta en la china deben identificar esto se identifica una señal internacional de mujer en riesgo cuando una mujer está haciendo esto es chicas cuídense acérquense a esta mujer de alguna forma disimulada ven estás bien hagan de cuenta que la conocen y háblenle ven te ayudo ven te llevo al baño lo que sea y no la dejen sola entonces repito esto es de una campaña que no es para hacerme publicidad a mí ni a la policía ni mucho menos es cuidarla entonces esto es esto es digamos algo importante y valioso en este espacio tengo que conocer tantas mujeres bueno aquí se nos fue la luz quedamos absolutamente oscuras pero pues vamos a seguir aquí en nuestro en vivo ahí me alcanzan a ver pero bueno lo importante es que bueno Charly ¿cómo viene la promoción de este sencillo? ¿qué viene próximamente? ¿presentaciones? la difusión del mismo la primera red de apoyo para mujeres en alto riesgo de feminicidio se lanzó ese plan piloto en Bosa yo tuve la oportunidad de cantar allá y se va a replicar en más localidades ojalá en todas muy pronto este mismo año en todos esos lanzamientos de la red de apoyo de mujeres en alto riesgo de feminicidio una red que va a estar mujeres cuidando mujeres mujeres policías capacitadas para alertar para estar alerta cuando una mujer esté en riesgo van a hacer un lanzamiento por localidad pues yo espero estar allí en cada localidad les estaré informando acá por mis redes vayan y canten conmigo un par de canciones compartan esta canción que se llama Mujer y la cantamos juntos y va a ser en cada localidad junto a la policía y Bogotá Ciudad Púrpura que es la entidad digamos del área de la policía encargada por mujeres para el cuidado de la mujer y capacitan mujeres en temas de defensa personal de autocuidado entonces es importante que la gente esté conectada ahí sí es publicidad para mí por favor que se conecten en mis redes y yo les aviso hey familia mañana vamos a estar en Suba mañana vamos a estar en Kennedy cantando un par de canciones para que me acompañen y como tú dices en ese momento Chuchu compartir nuestra música para artistas es muy valioso sea cual sea nuestro arte es muy valioso que compartan nuestra canción que cuando suban una fotito pongan mi canción ahí buscan Chalme y ahí puede salir mi canción también que compartan esa línea porque repito para mí es para que todo el mundo nos cuidemos entonces es importante ser semilla ser ejemplo para que se repliquen otras cosas ya más gente diga oye pues la verdad este me chulo porque lo está logrando y ayuda y sale y reparte en la calle y ayuda a niños yo lo puedo hacer que soy no sé médico cirujano porque no lo puedo hacer que tengo unos ingresos mayores dale destino un poquitico tus ingresos para ayudar a alguien si no sabes cómo hacerlo háblame yo te digo cómo lo hacemos de una manera tangible y lo ejecutamos entonces esa es aquí me están molestando que es que ya están jugando con la luz que dicen que es que ya llegaron los extraterrestres y están escogiendo los ocho mil que se van a llevar no yo no creo en eso la verdad yo creo en Dios yo creo en sus cosas y es respetable si ustedes creen o tienen esas ideas de estos estos predicciones que he visto de estos personajes la verdad me puse a hacer la tarea pero no sé qué vi que un chico alertó y que y que ya no es hoy sino que es mañana la invasión alienígena y una cosa así pero no no tengo idea pero bueno eso eso no hay como dice no hay que creer en tanta carreta mire dijeron que y si va a haber un no sé qué y situaciones no confiar en Dios y como dice Dios mismo se encargará de cualquier situación pues Michalmi de verdad muchas muchas gracias por haber estado en este en vivo usted sabe que este entre notas y más y este espacio es de ustedes cuando lo necesiten aquí estamos para apoyarlo para contarle a la gente para que se gocen y se disfruten ahora la invitación suya para que la gente los seguidores de entre notas y quienes se conecten posteriormente y vean este en vivo nuevamente se fue la luz y ahí sí ya no puedo hacer nada pero aquí estamos conectados a través del celular la invitación para que en las plataformas musicales los sigan y escuchen su canción la pida claro que si vos salió muy especial a toda la gente que está conectada quiero invitarlos a que escuchen mi canción mujer está en la seña de mujer para que pidan en donde quieran escuchar mi canción mujer en todas las plataformas en youtube está el video para personas sordas y para personas oyentes mujer de chalmi la revolución disfrútenla compartanla envíensela a alguien que alguna mujer va a sentir orgullosa de haber estado representada en estas letras así que invitados todos y muy agradecido por favor de que ustedes compartan mi canción y escuchen mujer de chalmi la revolución chuchu aparentes de esta seña que está en la seña de mujer listo y otra seña muy importante es esta gracias entonces mi agradecimiento de corazón para ti chuchu por este espacio a ustedes de verdad y no se les olvide que mañana a las 5 vas a tener a Gabo Londoño Gabo Londoño va a estar compartiendo con nosotros su también su nuevo lanzamiento va a hacer una presentación con su hermano que entre ellos dos hacen propuesta de este nuevo sencillo que tengan un resto de tarde muy feliz gracias a todos los que se conectaron Dios les bendiga y a la gente que nos ve posteriormente en nuestro canal de YouTube no se les olvide sigan arroba chalmi la revolución ahí síganlo para que compartan y sobre todo los que nos ven en otros países vean que un colombiano siempre está trabajando por los demás que Dios les bendiga que pasen un resto de tarde muy feliz un abrazo chuchuchu gracias que no te digas chao